Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Mundo Hispánico. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara, como siempre, dándole información, noticias de muchísimo interés para toda nuestra comunidad. Y bueno, ya se llegó el último día del 2020, un año que ha sido muy difícil para tantas familias de nuestra comunidad. Un año que ha sido durísimo, un año que sin duda alguna nos tiene que abrir los ojos, ¿verdad? Para que nos pongamos a reflexionar sobre tantas cosas negativas y tantas cosas buenas que tal vez nos han pasado. Pero bueno, sacarle provecho a todo y esperar en Dios de que este 2021 sea mucho mejor. Quiero comentarles lo que ando haciendo hoy, ¿verdad? Este día nos hemos dedicado a visitar familias de nuestra comunidad para llevarle algunos víveres, familias que han estado bien desprotegidas, familias que han sufrido el embate del COVID-19, han perdido sus empleos, han sufrido el arresto y deportación de algún ser querido. Y en eso andamos toda la mañana, básicamente recolectando víveres, llevándole a las casas de los necesitados. Justamente hace apenas un par de minutos acabo de verme con personas de nuestra comunidad, aquí en Lawrenceville, en Doraville, recogiendo cosas aquí en Brookhaven, recogiendo cosas y llevándose la verdad a los necesitados. Ya solo nos falta, si Dios lo permite, una entrega, un paquete que llevar. Y, pues, lastimosamente, ¿verdad? Nunca faltan las críticas, nunca faltan los ataques. Por eso es que hemos preferido no exponer los rostros de las familias beneficiadas. Pero sí, qué lindo saber que nuestra comunidad responde tanto económicamente como con víveres, como con objetos para los niños, etcétera. Y, bueno, es muy lindo saber eso, ¿verdad? Y, bueno, quiero comentarles que, vamos, bueno, de hecho les voy a enseñar un poquito para que vean. Más o menos, quiero enseñarles un poco de lo que andamos haciendo. Ahorita mismo estoy en un complejo de apartamentos aquí, en Doraville, donde justamente, ¿verdad?, nos disponemos a llevar los últimos víveres. Víveres, fíjense, ahí tantas cositas, tantos víveres que nos han donado para familias que están pasando momentos difíciles. Y qué lindo saber que, qué lindo saber que nuestra comunidad confía. Ayer les expuse la historia de una madre de cuatro hijos, una madre soltera de cuatro hijos, que no tenía, literalmente, ¿verdad?, no tienen, están muy mal, no tenían ni, ya les iban a cortar el recibo de la electricidad. Y qué bonito saber de que apareció una señora de buen corazón, una persona muy noble. Apareció y pagó el recibo. Igual le pasó a otra familia, también le pagaron el recibo de luz, de agua. ¡Wow! Sorprendente. La gente responde. Qué lindo que a pesar de que nunca falta una crítica, una persona de mal corazón, una persona de esos que ofenden solo porque Dios les dio boca, qué lindo saber de que siempre hay otros que son de buen corazón, son generosos, tienen un corazón noble, humanitario, caritativo, y apoyan, aportan, sin mirar a quién, porque tal vez nunca van a conocer a la otra persona, tal vez nunca le van a dar ni siquiera gracias. Y qué lindo saber que eso pasa así. Y de paso, pues, este Facebook Live quise hacerlo para recordarles que el peligro del COVID-19 está afuera, el coronavirus es una realidad, está ahí afuera, destruye vidas, mata personas, separa familias. Mi gente, cuidémonos de eso, ¿verdad? Tomemos las medidas de precaución respectivas, lavémonos bien las manos siempre, tomemos cualquier cosa, mantenernos hidratados, hay que mantenernos también bien vitaminados, ¿no? Lo mejor de todo es evitar tanto, tanto contacto físico con muchas personas. Yo les digo, siempre les he dicho, si van a iglesias, si van a reuniones grandes, a fiestas, asegúrense de guardar la distancia, de cubrirse los rostros. Hay lugares innecesarios donde no es necesario ir realmente, las nightclubs, por ejemplo, es completamente innecesario, ahí nadie se protege, ahí llegar a esos lugares. Pero bueno, cada cabeza es un mundo. Y lo otro, ¿verdad? También, justamente un caso que acaba de pasar aquí en Gwyneth, un papá se bajó a hacer una pregunta a una tienda, dejó al bebé adentro del carro, porque estaba frío y el bebé estaba dormido, lo dejó adentro del carro, y en el segundo, el hombre tenía 30 segundos de haber entrado, y entró un tipo a su carro, lo prendió y se dio a la fuga, huyó con el bebé adentro. Gracias a Dios que al final se lo rescataron, pero bueno, qué susto, ¿verdad? Cada padre, lo peor que le puede pasar a uno es que a uno le pase algo malo a uno de nuestros hijos. Así es que tomemos las medidas de precaución. Y así sucesivamente, quise dar este consejo, estas recomendaciones para que nos cuidemos, para que sepamos que allá afuera no todos piensan como nosotros, hay gente mala, hay gente perversa que está haciéndole daño al prójimo, y pues bueno, nos corresponde a nosotros cuidarnos. Hasta pronto, mi gente, Dios los bendiga, cuídense, su amigo y su reportero Mario Guevara, compartan este video, por favor, y me dispongo a ir a dejar estos víveres.